Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero. 2 por 5 sería 10. El más baja ahora 7 por 4, 28. Abajo 7 por 5, 35. Arriba la suma es 38. Abajo 35. Ahora, ¿esta fracción se podrá simplificar? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? No, porque abajo por ejemplo 35 solo se puede dividir entre 5 o entre 7. Pero 38 no se puede entre esos números. Por eso ahí termina.